Hola, siento molestarte a estas horas, pero es que en mi habitación no están mis cosas y la camarera me ha dicho que te preguntara a ti. Pasa, no molestas. Te prometo que será solo un momento. Seguramente en el armario tengo un par de mudas limpias para ir tirando. Lo he puesto todo donde lo tenías antes. Incluso he dejado la pasta de dientes apretada por la mitad, como a ti te gusta. Pero... Es que no quiero que estemos separados, Jacobo. Y mucho menos cuando tu cumpleaños está al caer. Ni yo, pero no merezco otra cosa. Me he comportado muy mal y te he hecho sufrir mucho, Lourdes. Bueno, imagino que tú también has sufrido mucho con todo esto. Sobre todo cuando me he dado cuenta que he perdido lo que más valoro en esta vida. Tu confianza. Y me va a costar recuperarla. Porque ha roto todo lo que habíamos construido en pedazos. Por eso quiero dejarte espacio el que necesites. Pero también creo que esos pedazos se pueden pegar. Y que de un desengaño puede salir una relación más fortalecida. No sabes cómo me alegra oír eso. Siempre que los dos vayamos con la verdad por delante. Y nos olvidemos de las mentiras, Jacobo. Te lo prometo. Ahora mismo me siento muy avergonzado de todo lo que ha sucedido. Lo sé. Pero has empezado la terapia. ¿O crees que eso no lo tengo en cuenta? He hecho lo que tenía que hacer. Entonces, ¿qué sentido tiene? ¿Que estemos separados? Porque lo estás demostrando todo, cariño. No quiero forzar las cosas ni hacer que te sientas presionada. Al contrario. Porque si estamos juntos todo es más fácil. ¿O no te acuerdas de lo que nos dijo el sacerdote en nuestra boda? ¿Pueden besarse? Sí. Eso también, sí. En la prosperidad y en la adversidad. Pero si en algún momento cambias de opinión y necesitas... No voy a cambiar de opinión. Soy mucho más cabezota que mi padre. Ordoñez de pura cepa. De pura cepa. Dejie de pura cepa. No voy a cambiar. No voy a ir informando. Gracias.